Paz Padilla siempre fue considerada como una de las presentadoras estrellas de Telecinco. Pero, lentamente, la estrela de su gran imagen se fue desdibujando tras la sucesión de hechos infortunados que marcaron para siempre su presente y su futuro. La obra El humor de mi vida, primero en libro y ahora también en el teatro llevó a que la actriz se gane miles de detractores, pues luego del fallecimiento de su esposo, asegura que todas las enfermedades son producto de la mala gestión de las emociones. Comentarios inoportunos, actitudes fuera de lugar, respuestas ofensivas en Sálvame entre otras cuestiones llevaron a que la audiencia le dé la espalda a Paz Padilla. De hecho, sus propios compañeros en reiteradas ocasiones destacaron que es arrogante y hasta un poco soberbia. No obstante, su larga y prodigiosa trayectoria en la pantalla chica la hacen continuar de pie. ¿Por qué? Pero claro, la vacuna es la del bicho de Luján, y el bicho ha mutado y ahora tenemos la Oritrón, y entonces el bicho ahora es como que ya no entra por la puerta y entra por la ventana. Claro te meten la Spider, que es la de la puerta y ya no sirve contra la ventana. Con lo cual, por muchas vacunas que te pongas, dos o tres, el virus ya entra por otro lado, con lo cual, te infecta, aseguraba la empresaria. Su contestación despertó la oleada de críticas en las redes sociales, y tuvo como consecuencia que los telespectadores le den la espalda a las campanadas de Mediaset. En este sentido, Antena 3 logró 7.534.037.9%, la 1, 4.758.023.9% de SER, y Telecinco ocupó uno de los últimos puestos con un triste 1.171.000 de espectadores y 5.9%. Sin embargo, a Paz Padilla no le sorprende en absoluto que esto suceda ya que no sería la primera vez que debe afrontar este tipo de obstáculos, desde su entorno desvelaron al portal ABC que tiene la certeza absoluta de que todo se debe a la envidia que le tienen algunos. Asimismo, destacaron que la actriz está fastidiada, pero segura. Para muchos la madre de Ana Ferrer tiene un as bajo la manga que está dispuesto a jugar en cualquier momento y resurgir como el ave Fénix, para otros, su carrera profesional estaría cayendo en picada, y ella no logra verlo por sus sentimientos de superioridad. Sin duda fue el comienzo de año menos deseado. Aunque, todavía está a tiempo de revertir la situación. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!